José Revueltas nació en la ciudad de Durango el 20 de noviembre de 1914. Cuando tenía 6 años, la familia se muda a la Ciudad de México. Era el año de 1920. José estudia en el colegio alemán hasta el cuarto grado. Después lo hace en una primaria pública. La literatura de Revueltas, contra lo que muchos creen, está colocada en otro extremo. No se trata, en ella, de maquillar el rostro de Eros o de Tanatos. No importa en ella el escamoteo, el regateo, el ocultamiento, la llave escondida. De lo que se trata es de presentar el movimiento de lo real, tal y como lo encuentra y lo capturan los textos del narrador. Lo que estos textos hacen, en suma, es mostrar la cerrazón del mundo y su opresión creciente, sin paliativos o analgésicos, para que el lector, por una especie de violencia que se le impone, experimente y sufra un movimiento textual que es, al mismo tiempo, el movimiento de lo real. Pensar en el mundo revolteano como una metáfora de la opresión, no puede ser entendido sino como una invitación a morir de la risa. Nada más extraño a Revueltas que cualquier pretensión de embellecer lo real. Metaforizarlo, sublimarlo, culturizarlo, exorcizarlo, volverlo digerible, agradable, confortable. Aquí está el secreto. La expresión literal, no metaforizaste del devenir inventado, fantaseado, surgido del superyo, su verdad profunda y acaso repulsiva, pues la verdad es al acabamiento. Lo que se requiere, como se ha visto, es presentar en el texto sin omisiones, sin complementos ni válvulas de escape, el movimiento interno propio de lo real. Música